Hola, mi nombre es Carlos Alberto González Cisneros, soy metodólogo del grupo Resistencia y Fuerza Rápida. ¿Por qué Jalisco es campeón y sigue ganando? Porque tiene los mejores entrenadores, tiene las mejores instalaciones y porque tiene una estructura deportiva única en el país, el cual se basa desde los talentos deportivos, de detectarlos desde los 7 y 8 años, hasta consolidarlos y hacerlos figuras del deporte de alto rendimiento a nivel nacional, como los atletas que participaron en Juegos Panamericanos y ahora los que van a Juegos Panamericanos. Bueno, mi nombre es Candy Márquez León, soy entrenador de lucha. De entrenar todos los días durísimo, de echarle mucha galleta. Soy Daniel Fernando, soy de Jalisco y soy de la disciplina de judo. Jalisco es ganado por su disciplina y su concentración y la preparación física y mental que se lleva acá cada día. No más, yo creo que por eso son campeones todos los de Jalisco, sin importar de cualquier disciplina que sea. Y eso es todo. Yo era de Pentatlón Moderno. Nuestra Jalisco es el mejor, pues creo yo, porque por la parte de los entrenadores, que son los que te están diciendo qué hacer y cómo hacer las cosas cuando tú estás mal, cuando no, aparte de tus compañeros también, porque no todos tienen un equipo tan grande como Jalisco. Mi nombre es Diego Fernando Rosco Flores, soy de gimnasia de trampolín. Yo creo que Jalisco es uno de los estados, pues, campeones, por lo cual es uno de los estados que, aunque le salga algo mal, lo sigue intentando hasta lograr lo máximo que pueda. Y yo siento que le falta mandarnos a campamentos fuera de México, pues sí, y competencias internacionales. Jalisco podría mejorar con respecto a los demás estados o por qué no superarse a ellos con flexibilidad en instalaciones, horarios, porque hay veces que no tenemos suficientes lugares para entrenar o hay instalaciones que tenemos que compartirlas y no podemos desempeñarnos al 100%. Pues el apoyo para las competencias en cuestión de dinero, porque a veces a uno no le alcanza para salir a las competencias.